Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei. Soy Pero. Bienvenido de nuevo videos. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy. Hoy. Tope. El tema de hoy es tope. Los topes. Los topes. ¿Tienes trabajo? Sí, sí, yo tengo trabajo. Está bien. Échale. Échale tu trabajo. Ok, voy a hablar sobre tope si tú no entiendes. Por ejemplo, yo soy de Japón y yo vivo en Japón hasta no sé cuántos años, yo no sé, pero muchos años aquí y yo manejando en Japón y apenas yo manejé en México, como apenas yo manejé en México, mucho tiempo, hasta donde pariente a San Cristóbal de Casa, ¿sí? Wow. Sí, yo manejé seis horas. Oh, como 190 kilómetros o algo. 190, 200 kilómetros, ¿no? Más o menos. Sí, 200 kilómetros más o menos y yo manejé. Normalmente sí maneja 200 kilómetros en Japón dos horas máximo. O dos, tres horas máximo. Normalmente sí, rápido, no más. Dos horas, ¿no? Pero tarda seis horas. ¿Por qué? Porque es culpa de tope. Es imposible. Si yo, súper rápido, 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 hay tope, no puedo ir rápido porque hay tope, ¿no? Wow, está como para mí, estrés porque si viene tope porque tope es importante porque si no hay tope, mucha gente muere mucho en calle porque tope y sin tope, todos corriendo súper rápido y ya. A tope ayudan muchos. Pero no puedo ver tope porque no hay Japón. Entonces, cuando manejando, nunca pensé como, oh, necesito cuidar el tope, ¿no? Entonces manejando, manejando, ah, está tope. O no, no puedo ver. Entonces, ¿me entiendes? De verdad es muy peligroso para mí más. Pero otra persona, costumbre puede ver, ¿no? En noche, en día. Entonces manejando, hay tope. Tranquilo. 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 Sí, eso es difícil para mí todavía porque no puedo ver tope. Si lejos o cerca o a veces parecido tope, pero si yo estoy manejando lento, no está tope. ¿Está parando bien? Sí, está subiendo. ¿Qué dije? Que no conoces los topes André Es difícil para ti, ¿no? ¿Para ti? Japón no hay Japón no hay topes Japón no hay topes, para nada Japón no hay topes Ok, entonces Si, entiendes mi español Por favor, suscríbete en este canal Y deja un comentario Y dedo arriba Y compartid nuestro video Muchas gracias Adiós Gracias